Evoca el espíritu de libertad. Es el candombe, un ritmo negro casi hipnótico que pone a cualquiera a mover el esqueleto. Una protesta y a la vez una fiesta que llevaron los esclavos africanos a las costas de Uruguay. Nace en Uruguay, el lugar de donde yo vengo, hay muchas comparsas, muchas agrupaciones de negros y nubolos. ¿Simbola, cómo? Y nubolos. ¡Ah, yo cómo, oiga! Me encanta toda la fiesta que levanta el candombe. Experiencia catártica para mí, sanadora. Y en Ecuador, en la casa cultural Nina Shunku, hay un combo que quiere meterle candela al candombe. ¡Se están quemando los tambores! ¡Hable serio! La única forma de afinar el tambor es darle calor. Por detrás, como ven ahí, y por delante del cuello. ¡Acá están los criollos! Yo toco el tambor chico de lo que es el candombe. ¿Hay tambor chico mediano y grande? El piano, el repique y el chico. ¿Y a ti te gusta más el chiquito? El chico es el que lleva el tiempo. El sonido del grave es el que va llevando el ritmo. El repique-repica es el que improvisa, el que se mete entre medio, que juega. Y juntos suenan así. Dígame, familia, si nos sintió ganas de zangolotear el esqueleto escuchando los cueros. Siempre me gustaba tocar los cueros. ¡Ah, bien! Y el cuero, ¿hay diferencia entre si eres vaca virgen o no? El toro sabrá. Le hacemos sonar cualquier cuero igual. Ah, cualquier cuero suena igual. A todos le damos. No, no igual, pero le hacemos sonar. ¡Ay, ay, ay! El candombe es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y aunque nació en el Uruguay, está barriendo por todos lados, familia. Barre la mala suerte. Están los tambores por un lado, pero por otro lado están las bailarinas, el escobillero. Yo soy una persona polifacética. Puedo hacer malabares, a veces toco la trompeta, a veces cocino. Lavo los platos, lavo la ropa. Eso decía yo cuando quería conseguir mujer. Lavo los platos, plancho, cocino y me dejo pegar. Vamos a bailar candombe. Más falta, te dicen, ¿no? Laguito buscará. Kitumbé es el grupo de Pablo Macié, un uruguayo que tiene la misión de llevar el sabor del candombe por toda América. ¿Listo para el candombe? Sí, sí listo. Hay que bailar candombe. Bailar candombe. Vamos a dele entonces. Peter Languila, ¿cómo estamos? Hola, mi hermano, para el candombe. Este es el paso de Peter Languila, buena. Este es el estilo de Peter Languila, de Peter Languila, Peter Languila. ¿Cómo estamos, Capitán? Bien. Conriente, como siempre, el Capitán. Como la Mona Lisa. ¿De dónde el Capitán? De Sudamérica. ¡Vean eso! Todo se puede bailar con el break. O sea, van a hacer break candombe. Candombre. ¿Qué es el break dance, no? Claro, acá no es lo máximo del mundo. Y vea este candombre, candombe y break dance. Este manda más vueltas que las que nos hacen dar a los ecuatorianos para sacar una visa para Europa. ¿De dónde estás? ¡Cambia! ¿Qué le parece? ¡Cambia! 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 El candombe. Bastante. Es impresionante la fusión de sonidos que tienen. ¿Aprendió algo del movimiento? No. Pero aprenda, mijo, que esto es bueno para bajar de peso incluso. Después de un rato, todo el mundo quería mostrar lo que sabía. ¡Cambia! 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 Imposible contener el sabor, ¿cierto, eh? ¡Ay, mamadita! ¡Ajóta! ¡Y claro! ¡Y claro! ¡Y claro! Esa es la magia que tiene la música negra, diga. Los tambores arman una fiesta donde sea. Y con quien sea. Mashiango de No Noticias, ¿cómo estás? Estamos muy bien, gracias. ¡Esa es! Eso es el cantor, alegría, tambores y fiestas. ¡Esto es negro, esto es negro, esto es negro! Y lo mejor es que Pablo Masei le enseñe a tocar candombia al que quiera. Y se descoordina tocando un timbre, no importa. Se le hace coordinar tocando el tambor. No, no es algo... Necesita para aprender candombia tener solamente las ganas. Todo aquel que es carenciado también tiene derecho a venir, integrarse, no hay problema. O sea que aquel que sí paga está ayudando y financiando a los niños que no pueden pagar para que esto siga vivo. ¡Nos vemos! No, no es algo... ¡Sí, sí, sí! No, 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 hay problema! ¡Sí! No, no, hay trabajo!